Te alabamos, te bendecimos y todos cantamos en tu amor. Te alabamos, te bendecimos y todos cantamos en tu amor. Te alabamos, te bendecimos y todos cantamos. Te alabamos, te bendecimos y todos cantamos en tu amor. Te alabamos, te bendecimos y todos cantamos. Te alabamos, te bendecimos y todos cantamos en tu amor. Te alabamos, te bendecimos y todos cantamos en tu amor. Te alabamos, te bendecimos y todos cantamos. Te alabamos, te bendecimos y todos cantamos en tu amor. Te alabamos, te bendecimos y todos cantamos. Te alabamos, te bendecimos y todos cantamos en tu amor. Te alabamos, te bendecimos y todos cantamos en tu amor. Te alabamos, te bendecimos y todos cantamos en tu amor. Te alabamos, te bendecimos y todos cantamos en tu amor. Te alabamos, te bendecimos y todos cantamos en tu amor. Te alabamos, te bendecimos y todos cantamos en tu amor. Te alabamos, te bendecimos y todos cantamos en tu amor. Te alabamos, te bendecimos y todos cantamos en tu amor. Te alabamos, te bendecimos y todos cantamos en tu amor. Te alabamos, te bendecimos y todos cantamos en tu amor. Como rey de las fiestas trae ciudades San Jose, 2023 Como rey de las fiestas trae ciudades San Jose, 2023 Como rey de las fiestas trae ciudades San Jose, 2023 Como rey de las fiestas trae ciudades San Jose, 2023 Como rey de las fiestas trae ciudades San Jose, 2023 Como rey de las fiestas trae ciudades San Jose, 2023 Como rey de las fiestas trae ciudades San Jose, 2023 Como rey de las fiestas trae ciudades San Jose, 2023 Como rey de las fiestas trae ciudades San Jose, 2023 Como rey de las fiestas trae ciudades San Jose, 2023 Como rey de las fiestas trae ciudades San Jose, 2023 Como rey de las fiestas trae ciudades San Jose, 2023 Como rey de las fiestas trae ciudades San Jose, 2023 Como rey de las fiestas trae ciudades San Jose, 2023 Como rey de las fiestas trae ciudades San Jose, 2023 Gracias por ver el video.